El asalto a la casa de Miguel Bosé sigue dando de qué hablar tanto por el mismo hecho como por lo extraño de las circunstancias, y debido a que las autoridades no han podido ingresar al exclusivo fraccionamiento San Francisco para investigar, pues el cantante no ha interpuesto ninguna denuncia ante las autoridades correspondientes. Ahora se informó que la propiedad pertenece a Inés Gómez Montt, conductora que hace poco más de dos años desapareció de la vida pública debido a la orden de aprehensión que hay en su contra y la de su esposo Víctor Álvarez Puga, por supuesto lavado de dinero. Esta propiedad se puso a la venta a principios de este año 2023 por 62 millones de pesos, pero al parecer no se pudo vender y la pusieron en renta. Una de las versiones señala que los asaltantes entraron a la propiedad a través de una barranca a la casa que evita Bosé, pero no hay nada oficial pues el cantante español ha dado pocos detalles sobre el asalto. Sin embargo, varias versiones involucran a la conductora Inés Gómez Montt y a su esposo, de quienes algunos vecinos creen que podrían ser los responsables del asalto. Según la periodista Inés Moreno, en este fraccionamiento solo hay 28 casas. En la zona viven personas como Galilea Montijo, Ricardo Sarinas Pliego, Pati Chapoy y la mamá de Inés Gómez Montt. Una persona que pertenece al grupo de vecinos del fraccionamiento dijo que para que el grupo armado haya brincado la barranca y entrar debieron haberla conocido porque se fueron directamente a meter a la casa de Inés Gómez Montt, mencionó Moreno. Ahora se sabe que los asaltantes entraron por documentos, no han querido decir que documentos, además fotografías y dinero en efectivo. Entonces la teoría es que el mismo marido de Inés Gómez Montt mandó a este comando para meterse a sacar cositas pendientes que tenían dentro de la casa, señaló la periodista. Algunos vecinos narran que todo es muy sospechoso debido a que Miguel Bosé no ha levantado la denuncia y no se le ha permitido a la fiscalía entrar a investigar.